En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, de la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para enero 17 del 2019, según San Marcos. Se le conmovieron las entrañas y lo tocó. Se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Se le conmovieron las entrañas, se extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quedó inmediatamente y se quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, No se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación, lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en lugares solitarios, y aún así acudían a Él de todas partes. Gloria a Ti, Señor Jesús, gloria a Ti. Para mí el punto central que hoy quiero predicar es este. Probablemente si ustedes leen su propia Biblia, no se van a encontrar las palabras que yo usé. Porque las traduzco directamente del griego. Splácteme. ¿Qué quiere decir esto? Al Señor se le conmovieron las entrañas. Viene este leproso, como yo, como tú, quizá, la lepra del pecado. Se postra delante de Él y le dice simplemente, Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Es a la vez un reconocimiento del poderío del Señor y el deseo de ser limpio. ¿Cómo vamos a ser nosotros limpios, hermanos, si no nos damos cuenta que estamos deprosos? Si no nos damos cuenta que nuestros pecados nos llenan de lepra, nos van matando, nos alejan de la comunión de Dios, de la comunión de la iglesia. ¿Cómo vamos a siquiera poder pedir postrándonos delante de Él? No nos va a pasar por la mente. Seguiremos con nuestra enfermedad muriéndonos, y nos moriremos en su tiempo. Y simplemente porque no hemos tenido ni la claridad de mente ni la humildad para poder acercarnos al Señor a pedirle esto. Pero lo importante no somos ni tú, ni yo, ni el leproso. Lo importante es el Hijo de Dios. La primera vez que yo leí esto, hace ya algunos años, estando, si no mal recuerdo, en el primer año de teología en el seminario, Seminario Dios Sano de Tijuana. Me quedé tan impactado pensando que al Señor se le pudieran conmover las entrañas. ¿Habrá sido una casualidad? ¿Habrá sido un golpe de suerte del leproso? Por supuesto que no. Porque aún con el peor pecador que soy yo, aún conmigo, el Señor se le conmueven las entrañas. ¿Cuánto más no contigo? Nosotros tenemos que confiarnos en esa misericordia infinita de Dios. No importa lo que hayas hecho. No importa dónde hayas estado. Vamos, no importa siquiera que hubieras pensado verdaderamente en vender tu arma al demonio. Si tú te arrepientas, regresa con él. Regresa con el Señor. Póstrate de rodillas con él. Dile, Señor, si tú quieres, me puedes limpiar, me puedes sanar. No importa que hoy tú me estés escuchando en una prisión y te estés arrepintiendo de haber matado a alguien. Eso no importa. Dios te perdona. Tan solo cambia, volteate al Señor con toda humildad. Pídele al Señor, pídele al Señor con toda humildad que te perdone. Pídele con toda tu alma, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Que la misericordia infinita de nuestro Dios se derrame en los corazones de todos nosotros. Pídele al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor.